Este 15 de octubre en Ecuador resultó ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Daniel Novoa. Será el presidente más joven en la historia del país y gobernará por unos 15 meses hasta completar el periodo 2021-2025 que debía culminar el presidente saliente Guillermo Lazo. El mandato de Lazo se vio interrumpido cuando disolvió la Asamblea Nacional y solicitó la convocatoria a nuevas elecciones en medio de un juicio en su contra por acusaciones de malversación de fondos. Mi colega Elmer Rivas habló con el analista político ecuatoriano Simón Pachano acerca del perfil de Novoa y sobre los retos políticos y sociales que enfrentará su gobierno. Muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Este domingo fue electo presidente de Ecuador el empresario de 35 años Daniel Novoa, quien venció en segunda vuelta a la candidata del correísmo Luisa González. ¿Quién es este empresario y cuál es su trayectoria política? Es un empresario joven, hijo de una persona que también es empresario, una de las personas con mayor posibilidad económica en Ecuador, Álvaro Novoa, que fue candidato a su vez en cinco ocasiones para la presidencia, no logró en ninguna llegar. Y él, el candidato actual, es en realidad también un joven empresario, pero también tiene una formación académica en el campo sobre todo de gerencia, digamos, empresarial y también de gerencia política. Entonces se puede decir que tiene un cierto perfil, además de empresarial, también tecnocrático. Esa sería una calificación en general. Quizás si se pregunta por la posición política, él se autodefinió durante la campaña como una persona de centro izquierda, pero quizás es más adecuado considerarlo como de centro y quizás más bien un poco hacia la derecha. ¿Y cómo se explica su triunfo, el triunfo de un candidato que no era favorito antes de la primera vuelta electoral? Ecuador es un país en donde prácticamente desaparecieron los partidos políticos hace casi, sí, hace 20 años, desde comienzos del presente siglo. Por lo tanto, siempre hemos tenido y vamos a tener sorpresas de quienes postulan a la presidencia y quienes pueden llegar a ocupar el cargo presidencial o llegar por lo menos a la segunda vuelta. Fue el propio caso de Rafael Correa, que era una persona prácticamente desconocida en el escenario político y después el de Guillermo Lazo, que aunque había tenido algunos cargos públicos, él venía más como un empresario también, igual que Daniel Novoa actualmente. Y prácticamente han sido outsiders, digamos, personas que vienen de fuera, en gran medida por esto que señalo, de una ausencia de partidos, una ausencia de organizaciones que se constituyan en semilleros de políticos. Entonces siempre vamos a tener, mientras no existan partidos, vamos a tener estas sorpresas que hemos tenido ahora. Usted mencionaba sobre el espectro político de Novoa, mencionaba que apuntaba un poco más a la derecha, aunque él se denomina de centro izquierda. Igual, hay quienes lo señalan de tener planteamientos económicos más liberales, pero ¿cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son esos planteamientos? Bueno, hasta este momento conocemos propuestas muy generales, propuestas en el campo de la seguridad, que es muy importante en Ecuador, que básicamente se refieren a mejorar las condiciones de las fuerzas de seguridad, es decir, la policía, los controles carcelarios, los militares, a dotarles de mejor reequipamiento, en fin. Pero no hay una propuesta, digamos, de conjunto del problema del narcotráfico, que es el que está detrás del tema de la inseguridad. No la hay en candidato triunfante y tampoco hubo en la candidata del correísmo, que quedó en segundo lugar. Es decir, creo que no se enfoca adecuadamente ese problema en Ecuador, porque es además un problema que Ecuador no lo ha tenido y que recién lo estamos viviendo en estos dos últimos años. El otro aspecto, el de la economía, también hemos oído propuestas de carácter muy general, que combinan, por un lado, grandes aspiraciones, como por ejemplo, incrementar las exportaciones de Ecuador, tener una mayor presencia en el mundo, atraer capital extranjero, atraer la banca extranjera, que son temas muy deficitarios en Ecuador. Digo, combina eso con propuestas muy específicas, muy concretas, como por ejemplo, subir el monto de la jubilación de las personas que llegan a la edad de jubilación, ponerla como básico en el nivel del salario básico unificado, que se denomina. Y en fin, eso, pero tampoco tenemos en eso una visión clara de por dónde va a orientarse el gobierno. Es decir, cuál va a ser la política económica y derivada de esta, o junto a esta, la política social. Por ejemplo, en educación, en salud, donde también ha habido planteamientos de carácter muy general y muy puntuales, que no nos dan todavía una idea de por dónde va a ir. Y quizá me adelanto a algo que podría estar entre las preguntas, y es que para todo esto necesitamos conocer también cuál es el equipo con que va a gobernar Daniel Novoa. No lo conocemos, él no viene de un partido político, como decía, no hay partidos y él tampoco lo tiene. Pero una 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 pista podemos tenerla de la reunión que mantuvo ayer con el presidente de la república, con el presidente Lazo, para hacer una transición ordenada, una reunión importante, por supuesto, en donde estuvo acompañado básicamente de empresarios. No hubo personalidades que uno diga, bueno, esta persona irá al campo de lo político, por ejemplo. Entonces, creo que ahí tenemos una pista de que él está yendo hacia un gobierno de carácter más empresarial y tecnocrático, posiblemente. ¿Y qué representa para Rafael Correa y para el correísmo esta derrota? ¿Qué postura han tomado? Es una derrota. Inicialmente, Rafael Correa reaccionó, como suele reaccionar siempre él, con una actitud muy, digamos, motivada por la efervescencia del momento, diciendo que prácticamente le, digamos, perdieron por razones ajenas a su estrategia. Pero después él ha hablado de colaborar con el nuevo gobierno, en fin. Yo creo que esto le afecta mucho al correísmo, le golpea muchísimo porque es la segunda vez que pierde en segunda vuelta y creo que el factor fundamental de esa pérdida es Rafael Correa. Rafael Correa intervino directamente en la campaña, sobre todo en la primera vuelta, y yo creo que él, si bien es una persona que tiene un liderazgo muy fuerte, un carisma que, digamos, crea efervescencia dentro de algunos sectores, pero a la vez esos líderes carismáticos crean también mucha resistencia en otros sectores. Y eso es lo que hemos visto. Él no dejó que su candidata, Luisa González, desarrollara una personalidad propia y una propuesta propia. Y creo que eso contribuyó en gran medida a la derrota de ella en la segunda vuelta. Novoa asumirá la presidencia por poco más de un año al suceder en el cargo al presidente Guillermo Lazo, que recortó su periodo después de disolver el Congreso y también adelantar estas elecciones. ¿Qué puede hacer en un periodo de gobierno tan corto? ¿Cuáles son sus principales desafíos políticos? Bueno, el desafío político, en primer lugar, es, yo diría, mantenerse en el cargo. Hay que ver cómo va a comportarse la Asamblea Legislativa en donde el correísmo tiene mayoría. No una mayoría absoluta, pero ocupa la primera mayoría y puede lograr tener mayoría absoluta si es que reproduce o rehace la alianza que tuvo con el Partido Social Cristiano, un partido de derecha, digamos, contradictorio con lo que plantea el correísmo, pero tuvieron una alianza fuerte en la última Asamblea. Si es que hacen esa alianza, estarían a muy pocos votos de la mayoría absoluta y podría ser muy complejo para Daniel Novoa. Eso, en primer lugar, en términos políticos. Y esto tiene mucha relación con lo que señalaba antes. ¿Qué equipo político va a tener? Político, me refiero ya, no solamente económico, técnico, sino qué equipo político va a tener Daniel Novoa para enfrentar esto. No conocemos, es una incógnita. En segundo lugar, tiene que enfrentar el problema de la inseguridad, que es el principal problema que enfrenta el Ecuador ahora. Y ahí va a tener que desarrollar un plan integral que no lo va a poder él aplicar en su totalidad, pero que debe dejar sentadas las bases para el futuro gobierno, que puede ser el mismo porque puede puede reelegirse si es que hace un buen gobierno. En tercer lugar, el económico, el problema económico, que Ecuador tiene una un déficit, se puede decir, muy grande en términos de que no ha logrado remontar el golpe de la pandemia. Ecuador todavía no vuelve a los niveles económicos que tenía previamente la pandemia. Entonces, ahí hay una tarea pendiente que es muy compleja. Y esto va muy de la mano de problemas de lo social, problemas de desempleo, problemas de deterioro en la educación primaria, secundaria, universitaria, deterioro en los servicios de salud. Entonces, creo que él, para sintetizar, él debe plantearse que es un gobierno de transición y que debe sentar las bases en estos aspectos. No hacer grandes obras, digamos, grandes avances, pero sentar las bases. ¿Y qué pasará con el presidente saliente, Guillermo Lazo? ¿Seguirá sujeto a las intenciones de juicio que le pretendía imponer el correísmo? Es muy probable que eso siga y que se sumen algunas otras fuerzas porque, digamos, es una presa muy fácil para eso. Porque, primero, tiene una debilidad política muy significativa, tampoco tiene un partido político. Y, por otro lado, su gestión ha sido una gestión muy deplorable, muy mala. Y, por lo tanto, hay mucho material para que puedan enjuiciar en adelante. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.